Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a mi canal de Vida Sana y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer una definición de cintura para definir de la mejor manera nuestra cintura con un poco de masoterapia y ¿qué creen? Con nuestra maquinita manual casera de tres en uno. Quédate aquí con nosotros porque este proceso te va a encantar. Bueno, pues ya estamos aquí. Primero que nada vamos a necesitar nuestro aceite reductor. Tiene que ser a fuerzas aceite reductor que manejamos aquí nosotros como expertos de los masajes reductivos. No puede ser cualquier aceite nada más porque resbala y ya. Así de que vamos a utilizar un poquito de aceite para trabajar esta área que es la que vamos a trabajar ahorita de ambos lados con un poquito de masoterapia. Y una vez que trabajamos la masoterapia, vamos a poner nuestro tres en uno, pero vamos a limpiar el área del aceite reductor porque regularmente el tres en uno con infrarroja, ultrasonido y bueno, se maneja con gel. Un gel reductivo, un gel conductor. Hay geles conductores nada más, pero no son reductivos y aquí utilizamos un gel reductivo. Vamos agarrando esta parte donde se nos hace el mentado gordito. Ya ven que de repente se nos hace un gordito aquí. Entonces lo desbaratamos ahí manualmente. Empezamos a hacer esto con el aceite. Vamos a ponernos un poquito más y vamos a hacer esto, miren. Manual. Sin maderas ahorita ni nada. Igual podemos hacerlo con algo de madera, pero no. Hoy lo quiero hacer así con manos nada más que la masoterapia. Ok. De una vez le damos aquí, aunque no lo vayamos a trabajar aquí, vamos a trabajar solamente esta área para definir mejor nuestra cintura. Claro, si complementamos este proceso que estoy haciendo ahorita, una vez que ya tengas la maquinita en tu casa, te mando el video, te mando lo que es necesario para que tú empieces el proceso en tu casa. Entonces aquí empezamos a hacer esto. Hacer un calentamiento en la zona adiposa donde se nos hacen las adiposidades, que es esta parte de aquí, mira. Jalamos con esta mano y con la otra terminamos. Jalamos, destruimos. Ok. Lo mismo hacemos del otro lado. Y una vez que terminamos de hacer este proceso, hacemos un poquito de círculos. Y de esta manera van a ver cómo vamos a definir nuestra cintura. Vamos a limpiar este trabajo que acabamos de hacer nada más de cinco minutos. No necesitamos más tiempo. Y vamos a meter el ultrasonido y la infla rojas aquí para definir, derretir la grasita. ¿Qué les parece? A mí me gusta siempre mojar una toalla bien caliente. Yo se los voy a recomendar. Bien caliente, lo más caliente que puedan ponerla en agua. Y ya una vez que la pongan así caliente, se la ponen en el área que van a trabajar. Por ejemplo, en este caso me la tenía que haber puesto aquí. Pero a mí me gusta hacerlo así con la pura masoterapia. Tienen mejores resultados si ponen la toalla calientísima para que se abran los poros, ¿verdad? Ahora por acá tenemos nuestro aceite, también nuestro aceite, nuestro gel reductor, que es el que vamos a usar después del aceite. Primero fue el aceite de masajes y ahora va a ser nuestro gel reductor. Miren. Vamos a trabajar primero un lado. Y luego trabajamos el otro lado. Ahí se me anda queriendo bajar aquí de más. Vamos a trabajar solamente el perfil, ¿ok? De ambos lados. De una vez le pongo el gel a los dos lados para poderlo trabajar, ¿ok? Ya tenemos lista nuestro aparatito. Vamos a prenderle en power. Y una vez que le prendemos, nos vamos aquí a un ladito con la intensidad. A mí me gusta hasta el 4 o hasta el 5. Le doy yo lo más fuerte, lo más alto. Yo lo estoy tomando ya. Y le podemos poner aquí en masaje. Ya está listo para masaje. Vamos a apretar ahora lo que viene siendo el ultrasonido. Y luego lo combinamos con el infla rojas, ¿ok? Empezamos a trabajarlo. Para definir la cintura con movimientos circulares, como lo pueden ver. Mira. Circulares estos movimientos. Porque vamos a perfilar la cintura. Vamos a definirla. Y así de esa manera. Vamos a hacer primero un lado. Y ahorita nos vamos a ir al otro lado. Siempre tienes que tener un reloj. Para no pasarte del tiempo. Porque este tipo de, de, de aparatito son 15 minutos no más. Y no pasarlo en las zonas donde haya, por ejemplo, la espina dorsal, el huesito que tenemos aquí. No pasarlo en esas partes del hueso. No es muy considerable. Hacemos lo mismo del otro lado. Son 15 minutos por área. Recuerda que son 20 por 20. 20, como 20 centímetros por área. Y te va a trabajar mucho mejor a que lo estés pasando por todos lados. Entonces ahorita nos estamos enfocando solamente en cintura. Puede durar 15 minutos de un lado y 15 minutos del otro lado. Yo ahorita lo estoy pasando porque estoy haciéndole la muestra. Para que vean cómo trabaja. Y para definir la cintura tenemos que trabajarle también hacia, hacia atrás. Ok, así. Porque lo gordito, la grasita, hay que desbaratarla totalmente. Ahorita vamos a incrementar el infrarrojas. Es un poco cansado hacerse en uno mismo. Pero ahorita que estamos en cuarentena, bueno, pues hay que hacer nuestras cosas. Vamos a pucharle aquí mismo. Ahorita tenemos el ultrasonido. Y vamos a pucharle aquí en el infrarrojas. Las podemos hacer ambas al mismo tiempo. Miren. Y como les digo, en circular. Miren. Se siente, eh. Calienta el área. ¿Y qué estoy haciendo? Derritiendo lo poquito que haya. Ustedes van a decir, ay, esta gaviota ya casi se anda desapareciendo. Pero me gusta cuidarme. Me gusta hacerme mis madroterapias. Ahorita en lo que estamos trabajando, esta área. Les empiezo a decir, ¿verdad? Cómo es mi proceso. Hago ejercicio. Yo lo combino. Me gusta hacer la combinación de mis productos. El ejercicio. Tomar mucha agua. Mi licuado verde todas las mañanas. Me cuido con la sal. No consumo azúcar refinada. Ni embutidos. Nada enlatado. A menos que sea atún. De ahí en más, no consumo ni frijoles enlatados. Nada. Yo me cuido todo natural. Prefiero yo hacerlo. Coser mis frijolitos. No consumo casi nada de arroz. Consumo la quinoa. O arroz integral. No soy mucho de arroz. Pero el carbohidrato lo necesita el cuerpo. Entonces, este, todo con medida, ¿verdad? Vamos dando vuelta. Y miren. Tengo todo al pie de la aleta. Entonces, ahorita vamos a estar, estamos haciendo una definición de cintura. Reducción de cintura. Nada más. Quince minutos se trabaja por área. Puedes trabajar, como te lo mencioné al principio, quince minutos de un lado. Para que quede bien trabajado. Ahorita nada más lo estoy haciendo yo así de ambos lados. Los quince minutos, más o menos. Nada más para que ustedes vean. Pero trabajen quince minutos viendo tele. Te puedes acostar. Hazte cuenta. Te acuestas. Y puedes estarlo haciendo, por decirlo así. A ver si no se me viene. Si. Por decir así. Y lo pasas. Y se siente cuando trabajan, eh. Te volteas del otro lado. Recuerda quince minutos de un lado y quince minutos del otro lado. Y con esto vamos a finalizar. Pero lo que si te puedo decir. Que se siente. Se siente. Se siente. Como funciona el aparatito. Ahorita yo estoy haciendo dos. Es tres en uno. Pero estoy utilizando dos en uno. Porque no se donde puse las cositas. Que es para que vibra. Te estimula el musculo. Entonces te ayuda a quemar grasita. Más fácil también. Por eso se llama tres en uno. No. Estoy utilizando el ultrasonido solamente. Y la infla rojas. Que nos ayuda muchísimo. A reducir también la celulitis. Después voy a hacer un video para reducir celulitis con este aparatito en casa. Donde lo puedes adquirir. Aquí con nosotros a través de Vida Sana. Recuerda. Número de teléfono. 913-617-9278. 913-617-9278. Y aquí le hacemos el perfil a la cintura. Mira. Despacio. No porque le hagas así te va a funcionar más. Recuerda. Voy a acercarlo a la cámara. Y es despacio. Mira. Despacio. Para que actúe. Mira. Despacio. 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 Que al cabo no hay prisa. Y no va fuerte. No va tenso. De cualquier manera. Si adquieres el aparato aquí conmigo. Yo te voy a mandar un video paso a paso. Ok. Esto es más para que veas que hay cosas que uno puede hacer uno mismo en su casa. Para que actúe. Tiene un poquito de gel Vamos a terminarlo para que se absorba Y es un buen conductor al mismo tiempo Que es para reducir Es un gel reductivo También podemos marcar las líneas Un poquito como cuando hay grasa aquí Para definir más rápido Nuestro abdomen ya trabajado Este abdomen ya está bien trabajado Porque yo me hago mi madroterapia Ustedes lo saben Diariamente o un día sí Un día no, yo no puedo dejar mis rodillos Amo la madroterapia Gracias a Dios es con lo que yo Me he conservado muchísimo Ok, recuerden Quitar en círculo Toda esta parte Miren Me encanta Bueno chicas, yo me tengo que despedir de ustedes Vamos a continuar haciendo más videos Y recuerden Nuestras líneas telefónicas están aquí Línea caliente También tenemos otra Antes de que se me olvide decirlo 562 Estamos en el área de Los Ángeles 562 281-7470 Ok Definición de cintura Reduce cintura aquí A través de vida sana Con gaviota ¿Quieres aquí este aparatito de 3 en 1? Pues márcame ya Los teléfonos están aquí en pantalla Las quiero mucho mis reinas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!